Muchos sospechamos que es el mismo que cayó en Colombia, que se rompió en el espacio y una parte cayó en Colombia y la otra parte en África. Y es posible que haya caído más por ahí. ¿Quién se dedica a vender el meteorito de Mali? Pues este señor, Mohamed. Bueno, Mohamed es un gran tipo que se dedica a buscar meteoritos en el desierto, pero no solo él. Bueno, que hay alguien aquí que se llama así, o algo parecido, que se me ha expuesto todos. Este buen amigo se dedica a adquirir meteoritos allí a la gente que lo busca en el desierto, allí lo tienen más fácil. Mirad, el de Mali cayó aquí. En esa zona. Aquí también nos digo que cada meteorito recibe un nombre. Recibe el nombre del lugar en el que cayó. Por ejemplo, este meteorito de Mali cayó en una zona que la llaman El-Chef. Por lo tanto, el meteorito se llama así. Mirad, aquí cayó otro. En Perú, cerca del lago Titicaca, que habréis oído hablar, en la ciudad de, en la población de Carancas. Este también fue muy famoso, salió en todas las noticias porque cayó cerca de un pueblo. Y mirad, es muy curioso porque decían que hasta 4.000 personas de esa población se habían puesto enfermas. En esta noticia eran todavía 600. Llegaron a ser hasta 4.000 personas que decían que tenían problemas, de mareos, de vómitos. ¿Por qué? Porque había caído un meteorito. Bueno, pues mirad, una parte sí que tenían razón. Cayó un gran meteorito, hizo ese agujero, ese grato, al lado de un pueblo. Bueno, esto son las afueras del pueblo. Pero cuando un meteorito cae, ejerce una onda de presión, una onda de choque, es como si fuera una explosión. Esa onda de depresión hizo que la gente se mareara, que les afectara su oído interno y muchos se marearon y vomitaron. Otros, también los que estaban más cerca, respiraron el polvo que levantó este meteorito. Y eso hizo que tuvieran problemas para respirar durante algunos minutos. Y el resto de personas era simplemente porque creían que era un diablo que quería acabar con el pueblo. Y se pusieron malos, pero solo porque creyeron que estaban malos, no porque fuera algo de verdad. ¿Veis? Luego el agujero se llenó de agua. Por ahí están los buscadores de meteoritos. Una de las rocas que echó el meteorito, fijaros, hizo eso, bueno, en el tejado de la casa. Y aquí no tenemos una sola piedra, sino que hay millones de pequeñas piedras chiquititas. En esta, eso sí, se ve muy bien la parte de fuera negra, que era la que venía por el aire, la que se iba quemando, y la parte interior gris, sin quemar. ¿Veis? Esa es la recolección que hicieron. Fijaros que esto de aquí es un plato. Evidentemente, el meteorito se deshizo. Prácticamente se vaporizó. ¡Gracias!